Listo. Cámara 1. Grabando. Cámara 2. Cámara 2 grabando. Sonido. Acústica gravitar. Toma 12. Acción. Cámara 2 grabando. Vida. Sueños. Sol. Cielo. 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 Soledad, voz azul, gravita Soledad, voz azul, gravita Soledad, voz azul, gravita Gravita En tu espacio retrocedo Soy eclipse de tus miedos Territorio Marioneta No soy ángel Da la vuelta En tu espacio escala En tu espacio Soledad, voz azul, gravidad Soledad, voz azul, gravidad Soledad, voz azul, gravidad Soledad, voz azul, gravidad Gravidad Corte Para mí es fácil Sí, 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 está bien Sí, sí, está bien